¿Eres feminista? ¿Sabes qué es el feminismo? Tú, joven mexicano, ¿sabes por qué te conviene ser feminista? Buen día, jóvenes en TV, ¿cómo están? Les damos la más cordial bienvenida a este programa de Conciencia Histórica, donde el día de hoy hablaremos de nosotras, las mujeres mexicanas. Siempre creativas, siempre emprendedoras, mujeres que ustedes lo saben bien, nunca nos quedamos de brazos cruzados. Nuestras abuelas y las abuelas de nuestras abuelas han tejido tu vida, la mía y la del país, pero también han puesto ladrillo sobre ladrillo para construir la democracia que nos merecemos. La historia, hecha y escrita en femenino, es indispensable para entender a cabalidad quiénes somos, a dónde vamos y qué necesitamos cambiar. En el programa de hoy, conocerás qué es el feminismo, los movimientos feministas de nuestro país que han luchado por romper los obstáculos sociales, políticos, económicos, que limitaban los derechos de las mujeres. Hablaremos del México moderno de 1940 a 1980, periodo en el que, entre otros logros, conquistamos nuestro derecho al voto. Un paso importante para los procesos de sociabilidad política y participación femenina. Hoy vamos a mirarnos a través de los hechos y los dichos de las mujeres. Esto es Conciencia Histórica, el pasado no ha pasado, conéctate. ¿Qué es el feminismo? Empecemos por entender a qué nos referimos cuando se habla de feminismo. El feminismo es un movimiento político y social con una larga historia, con largas corrientes y posturas en su interior, pero que, en esencia, busca que las mujeres tomen conciencia y control de su género, de su cuerpo, en contra de la opresión, la violencia sexual, la subordinación y explotación. El movimiento feminista lucha en contra del machismo y la sociedad patriarcal. Demanda condiciones de igualdad, equidad y respeto a los derechos de las mujeres, así como por condiciones sociales, económicas, culturales y políticas más justas y equitativas, en y entre géneros. A pesar de la estabilidad que comenzaba a vivirse en el país durante la década de los años 40, 50 y 60, ¿sabías tú que la gran mayoría de las mujeres mexicanas aún vivían confinadas a las labores domésticas y del campo? Su voluntad estaba sometida a las órdenes de su marido, su padre o incluso los hermanos mayores, siempre con el beneplácito de la iglesia. Para ese entonces, las mujeres mexicanas no gozaban de derechos ciudadanos, mucho menos podían votar, ni hacer candidatas o aspirar a un cargo público. A pesar de la presencia de importantes movimientos feministas desde el siglo XIX, de la importante presencia femenina en la Revolución Mexicana, para los años 40, las mujeres continuaban en condiciones de inequidad y no gozaban de las mismas oportunidades que los hombres para desarrollarse. Un 26 de agosto de 1937, en Veracruz, el presidente Lázaro Cárdenas anunció que colocaría a las mujeres en el mismo plano que los hombres, es decir, en una plataforma de igualdad política y social. Sin embargo, como pasaba el tiempo sin que se diera la medida anunciada, un importante grupo de mujeres organizaron una huelga de hambre frente a la Casa del Presidente. Este grupo de mujeres pertenecía al Frente Único Pro Derechos de la Mujer y estaba integrado por diversas posturas ideológicas de diferentes profesiones y tendencias. Mujeres intelectuales, profesionistas, que por supuesto existían a pesar de todo, pero principalmente maestras, obreras y veteranas de la Revolución, que compartían el mismo objetivo, modificar el artículo 34 constitucional para obtener el derecho a votar y ser votadas. El presidente Cárdenas finalmente presentó la iniciativa para reformar dicho artículo, pero el ambiente electoral de las próximas elecciones de 1940, así como la oposición conservadora provocó que el partido mayoritario en el Congreso, el Partido de la Revolución Mexicana, decidiera postergar su aprobación, pues consideraban que esta iniciativa que reformaba la Constitución podría favorecer el voto conservador hacia el candidato opositor, Juan Andreu Almazán. Comenzó la década de los años 40 y las mujeres mexicanas continuaron sin poder ejercer su derecho al voto. El movimiento sufragista, parte esencial del movimiento feminista de aquellos años, tuvo un duro revés. Así fue como inició la época del México moderno, una modernidad supuestamente democrática y postrevolucionaria, que excluía a la población femenina de la participación política. Pero miremos años atrás. ¿Sabes qué es el sufragismo? ¿Cómo nace? Hacia la segunda mitad del siglo XIX, tanto en los Estados Unidos como en Europa, las mujeres se organizaron en torno a la demanda de igualdad de derechos civiles, jurídicos y políticos. Una de sus principales demandas fue exigir el derecho al voto femenino. A dicha exigencia se le denomina sufragismo. Tristemente, a este movimiento se le tachó de burgués y simplista. Y no fue hasta que finalizó la Primera Guerra Mundial que las mujeres pudieron acceder al voto. Pero en Estados Unidos y solo en contados países de Europa. ¿Y en México qué pasó? ¿Cómo era la situación para las mujeres? Como lo mencionamos antes, en México, desde 1935, existió una organización femenina muy fuerte conocida como el Frente Único Pro Derechos de la Mujer, que tuvo, entre sus principios, hacerse respetar por la superación de sí mismas, hacerse escuchar por la voz de la razón y ser dueñas del dominio de su propia emotividad. Es decir, mismas oportunidades que los hombres, que se reconocieran sus derechos políticos y sociales y el derecho a tomar sus propias decisiones respecto a su forma de relacionarse. No obstante, este movimiento perdió fuerza y presencia durante los primeros años de la década de los 40. Para conocer qué pasó con este importante grupo feminista, vamos a platicar con la especialista, la doctora Patricia Galeana. El Frente Único Pro Derechos de la Mujer fue una agrupación muy bien organizada y con principios bien fundamentados. ¿Cuáles serán las características de este frente? ¿Pueden considerarse que fue exitoso en su época? Yo considero que el Frente Único Pro Derechos de la Mujer fue muy exitoso en su época. Es un ejemplo de alianza política, de cómo las mujeres lograron reunir a grupos distintos desde las que pertenecían al Partido Nacional de la Revolución, las del Partido Comunista, a mujeres de diferentes profesiones y también de diferentes clases sociales. Llegaron a tener 50 mil miembros a todo lo largo y ancho del país para buscar que se hiciera la reforma al artículo 34 constitucional y se reconociera sus derechos políticos a las mujeres. ¿Cuáles eran las condiciones sociales, políticas y culturales que favorecieron que este movimiento perdiera fuerza? Bueno, pues la situación en primer lugar, la gran oposición que hubo a que se le diera el voto a la mujer fue la misma que se había esgrimido al final de la Constitución. El que las mujeres iban a ser dominadas, estaban dominadas, eso es lo que decían muchas de las personas que se oponían a la reforma, el artículo 34 constitucional, que las mujeres estaban dominadas por la Iglesia. Este fue el argumento que pesó después de la Revolución en la Constitución de 1917 y que se iba a perder la Revolución y este fue el argumento que pesó en el momento del sufragismo mexicano en la década de los 30, porque en 1937 viene la encíclica de Pío XI que se llama Firmísima Constancia, que llama a las y los mexicanos católicos a resistir porque consideran que el gobierno de México, es el gobierno de Cárdenas, quería la descristianización de México, cosa que no era cierta, pero esto fue lo que se manejó en esta encíclica y además justo en estos años se formaron la Unión Nacional Sinarquista, un partido de extrema derecha que era la continuación del partido fascista mexicano, el partido Acción Nacional, justamente respondiendo al llamado del Papa y cuando viene la sucesión presidencial, pues surge el candidato del Partido Revolucionario de Unificación, Juan Andreu Almazán, que justamente ofrece darle el voto, pero bueno, un voto con una perspectiva absolutamente conservadora, darle el voto a las mujeres, porque pues las amas de casa decía lo apoyaba. Entonces, esta situación, este entorno político y esta fuerza social de la Iglesia Católica y estos nuevos partidos de extrema derecha, pues van a impedir que el Frente logre sus objetivos. La reforma al artículo 34 de la Constitución tuvo lugar en 1953, un año después de que la Organización de las Naciones Unidas ratificara la Convención de los Derechos Políticos de las Mujeres y muchas controversias internas, gestiones políticas, presiones y debates sociales. He de comentarte que casi 20 años después, ya en la década de los 70, se identificó en la nueva Ley General de Población que el aborto constituía un problema social al que se tenía que dar solución. Por primera vez se nombraba y se reconoció un problema que afecta a las mujeres, pero lejos estaba todavía la aceptación al derecho a decidir sobre tu propio cuerpo, al derecho a la atención médica y sobre todo a la no criminalización de las mujeres. Por otro lado, las mujeres estadounidenses también participaron en los movimientos de protesta que caracterizaron a la década de 1960 en el país del norte. Sus demandas feministas se identificaron con las mismas demandas de justicia e igualdad que hacían las minorías radicales y subrayaban la doble marginación y exclusión en la que se encontraban las mujeres de estas minorías. Existía mucha discriminación a la hora de buscar empleo. Solo el 7% de los médicos eran mujeres y menos del 4% eran abogadas. Esto provocó que en 1966 se fundara la National Organization for Women. Esta agrupación buscaba cambiar la situación de las mujeres a través de la presión en grupo, las demandas legales y la movilización de la opinión pública a favor de su causa. Otro hecho que ayudó a generar conciencia fueron las pequeñas asambleas donde las mujeres compartían sus experiencias y exponían sus quejas. Las norteamericanas comprendían que aquello que consideraban problemas personales eran realmente problemas de género, que tenía que ver con su condición de ser mujeres y que requerían soluciones sociales y políticas urgentes. El 26 de agosto de 1970 se lleva a cabo la mayor manifestación feminista de la historia en conmemoración de los 50 años de la aprobación del voto femenino en Estados Unidos. Ese día, miles de mujeres marcharon por las calles de diversas ciudades en defensa de la igualdad, el empleo y el derecho al aborto. En México, el feminismo de la segunda mitad del siglo XX se dio cuenta de la urgencia de modificar la percepción de la sociedad respecto a las mujeres y uno de los principales elementos de cambio fue la difusión de las ideas. Así aparecieron diversas publicaciones feministas. La revista femenina en los años 60 formó parte del proceso de modernización cultural que atravesaba América Latina. Si hasta ese momento las revistas para mujeres estaban orientadas a temas vinculados con la familia, las labores domésticas y la belleza, a partir de esta década, tuvieron una transformación importante. Siguieron los mismos derroteros de los magazines estadounidenses y de algunas publicaciones europeas, ampliando sus contenidos desde una perspectiva femenina, fomentando el debate e incorporando el tratamiento de la sexualidad de las mujeres desde un enfoque menos centrado en el deber ser y más atento a las necesidades de información y las experiencias concretas que vivían las mujeres de la época. Claudia de México fue la revista mexicana que desde su aparición en 1965 y hasta 1977, cuando se pone en marcha el Programa Nacional de Planificación Familiar, se presentó como la revista para la mujer moderna que, aunque interpelaba a su público a partir de la moda, las recetas de cocina, la publicidad estereotipada, también incluía entre sus contenidos aspectos sexuales y reproductivos, como el placer sexual, la anticoncepción y el aborto. La dinámica social y económica de la década de los años 60 hicieron el despertar de la mujer todo un suceso y un boom. Pronto surgió lo que más tarde sería conocido como el Movimiento de Liberación de la Mujer. Este movimiento contracultural de los años 70 pretendía incidir sobre los patrones ideológicos que reproducen la condición subordinada de las mujeres, excluir el sexismo en el lenguaje y modificar la imagen de las mujeres que se reproducen en los medios de comunicación, donde incluso en nuestros días todavía son expuestas como objetos sexuales. ¿Tú qué propondrías para cambiar estas situaciones? Una nueva ola feminista surge en México en los años 70, como resultado del movimiento estudiantil de 1968. Pero el movimiento feminista, como lo hemos visto, había iniciado desde mucho antes. En los años 70 se fortaleció y ya no hubo vuelta atrás. Recuerda que la mujer moderna mexicana había accedido al sufragio universal en 1953, pero pudo participar por primera vez en elecciones presidenciales hasta 1958. En cuanto al mundo del trabajo, el empleo femenino comenzó a medirse en el censo de 1960, lo cual constituía toda una novedad para la estadística, porque por primera ocasión en la vida nacional se contabilizó y desglosó por género las ocupaciones remuneradas. La modernización también se vinculaba con el aumento de la secularización, cuyo dato más contundente fue la caída relativa del matrimonio religioso con relación al matrimonio civil. México socialmente estaba en un proceso de cambio, pero la sexual continuaba vigilada. La decencia de las señoritas expresada en el matrimonio civil y religioso y el resguardo de la virginidad no era una mera cuestión individual, sino que involucraba el llamado honor de la familia. Una serie de medidas opresivas de carácter moral estaban presentes no solamente en los templos y prácticas religiosas, sino también en los medios de comunicación, sobre todo en la radio y la televisión, que censuraban y descalificaban la emergencia de una cultura juvenil. Nuevas actuaciones de género y cierta flexibilización en las pautas de la moral sexual. Amor y paz. Haz el amor y no la guerra. Como bien sabemos, este movimiento era imparable. La sociedad estaba cambiando. Se trataba de un movimiento universal irreversible, con efectos positivos no solo sobre las mujeres del mundo y de México, sino también para los varones. Pero esto no ha terminado. Hay avances, pero todavía falta mucho. ¿Cómo es el movimiento feminista de la sociedad actual? ¿Qué estamos haciendo nosotras, nosotros, a favor del respeto y reconocimiento de los derechos de las mujeres? Es verdad que el movimiento feminista en México se desarrolló de la mano con los movimientos feministas de todo el mundo. Por supuesto, tuvieron mucha importancia factores como un mayor número de mujeres en la educación superior, el masivo ingreso de mujeres al mercado laboral, el desarrollo de métodos anticonceptivos baratos y accesibles, acompañado con cambios en la situación jurídica de las mujeres. Es así que surgieron organizaciones como Mujeres en Acción Solidaria, el Movimiento de Liberación de la Mujer, el Movimiento Nacional de Mujeres o los congregados en torno a las publicaciones de las revistas FEM o La Revuelta. El feminismo mexicano en la década de 1970 se gestó a través de reuniones, muchas veces privadas y con un número reducido de mujeres, donde compartían experiencias cotidianas de marginalidad y opresión. A partir de este proceso, las mujeres participantes, muchas de ellas universitarias, consiguieron mostrar que su experiencia personal de sometimiento no era única. Se percataron del impacto que tienen asuntos concernientes con su sexualidad y su vida personal en el ámbito público, de allí que adoptaron el lema Lo personal es lo político. El gran obstáculo que enfrentaron fue el fuerte presidencialismo y la poca democratización en México. No había condiciones para grandes manifestaciones y su presencia en los medios de comunicación estaba prácticamente vetada. Un problema con el que tropezó el feminismo mexicano de los años 70 fue la búsqueda de acuerdos para centrar sus demandas. Esto significó años de reflexión teórica, debate y encuentros. No obstante, es importante mencionar que uno de los puntos en el que las feministas coincidían desde el principio fue la despenalización del aborto. Era claro que no se trataba de estar de acuerdo o no con la práctica del aborto, sino de que este no fuera considerado un delito, ni mucho menos que criminalizara exclusivamente a las mujeres. El movimiento feminista maduraba poco a poco, enriqueciendo sus enfoques, teorías e incluso estudios antropológicos, sociológicos y psicológicos. Se incorporaban temas y demandas, el combate a la violación y a las diversas formas de violencia practicadas en las mujeres, el respeto a la diversidad sexual, el derecho a decidir, etc. Por cierto, ¿sabías tú que en México tuvo lugar un descubrimiento fundamental para la emancipación de la mujer en el mundo? La lucha feminista tuvo impacto en otros sectores que también demandaban respeto, justicia y equidad. En la madrugada del 28 de junio de 1969, la policía hizo una redada en un bar gay en el barrio de Greenwich, en Nueva York. Un grupo de lesbianas y homosexuales inspirados por las mujeres feministas, hombres de color y latinos que habían logrado sacudir la conciencia del pueblo norteamericano con sus demandas para una sociedad más equitativa repelió por primera vez la agresión. Ya estaban cansados de ser señalados por la sociedad como ilegales, enfermos, inmorales y malas personas. Después de seis noches de manifestaciones, se creó el Frente de Liberación Gay que tenía como principal objetivo aprender a amar los unos a los otros. ¿Conocías esta historia? Es por eso que cada 28 de junio se celebra en el mundo el Día del Orgullo Gay. Hoy, este programa nos deja una huella muy honda. Son las marcas, el trazo que ha dejado la lucha de nuestras abuelas, de nuestras madres y lo que será, sin duda alguna, la lucha de nuestras hermanas, hijas y nosotras mismas. Que se escuche la voz de las mujeres y ocupar el lugar que nos corresponde dentro de la sociedad mexicana es una demanda social irrenunciable. en esta construcción por la democracia en nuestro país. Feminismo es más que nueve letras. Somos tú y yo en la defensa de la equidad y justicia de género. Esto nos involucra a todas nosotras y, por supuesto, a todos los hombres. ¿Qué estamos haciendo en casa, en nuestras escuelas y en nuestras comunidades para alcanzar esa igualdad? Reflexiónalo y compártelo con nosotros en nuestras redes sociales. Así llegamos a la parte final de este programa. Muchas gracias por habernos acompañado en este capítulo de Conciencia Histórica. Pasos hacia el Feminismo Mexicano. Nos vemos. Hasta la próxima. Y recuerda, el pasado no ha pasado. ¡Conéctate! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!